Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian En cadena de Macondo sueñan, don José Arcadio Y antes la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarra El embrujo de Melquiades, oboes Úrsula, cien años ¿Dónde está Macondo? Úrsula, cien años ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esta historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian En cadena de Macondo sueña, don José Arcadio Y antes la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos Las tristezas de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarra El embrujo de Melquiades, oboes Úrsula, cien años ¿Dónde está Macondo? Úrsula, cien años ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esta historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas, que vuelan liberadas Mariposas amarillas, que vuelvan liberadas Gracias.